Hola que tal gente, hoy es el día de hoy un nuevo video, les traigo la solución del señor Arturo Vidal que se ve el día de hoy que está por alrededor de 70 mil monedas, un poquito menos como vemos es como si fuera un imp de Vidal que posiblemente valdría estas monedas así que me parece, no está mal el precio, me parece que está justo porque posiblemente va a tirar esto pero me parece que no fue la chitada que muchos esperábamos, yo esperaba una chitada más bestia todavía así ya no me la voy a hacer porque me parece que Sidroff es mejor todavía que él para la posición que yo lo quería sí, él tiene mucha más defensa que mi Sidroff pero no me parece que sea mejor nada más aparte, es que es el ritmo que se me hace bastante lento y que tiene únicamente 3 de skills pero sería cuestión también de ver qué tengo en el club y si sale muy barato a lo mejor me lo puedo hacer pero lo dudo mucho, bueno vamos a la plantilla que está aquí, nos pide valoración 84, un jugador de la liga y prácticamente es todo, 75 de química, conceptual es activado en portilla vamos a poner a Ederson, que Ederson vale por sí solo 30.000 monedas en ambas consolas prácticamente lo más caro del equipo luego vamos a empezar con Arnautovic marcó Arnautovic por la derecha, 850 monedas en ambas consolas Arnautovic luego pasamos a Miranda, que es el siguiente Miranda, medio 83 3.500 en Xbox, 3.200 en Play el otro defensa es William José, vamos a buscar a William José William José, 1.000 en Xbox, 950 en Play el siguiente jugador por la izquierda es el señor Marcelo Marcelo que vale 14.000 monedas en ambas consolas vamos a pasar al medio izquierda vamos a pasar al medio izquierdo donde tenemos a Paulinho Paulinho Paulinho, 7.000 monedas en Xbox, 6.500 en Play el medio centro, el primero es Oscar Oscar 3.500 monedas en ambas consolas medio centro defensivo, Thiago Méndez Thiago Méndez Thiago Méndez Thiago Méndez, 950 monedas en ambas consolas el siguiente jugador es Thaliska 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 4.800 monedas en Xbox, 5.300 en Play por derecho tendríamos a Hamstick Marek Hamstick a lo que puse mal Hamstick que vale 5.300 en Xbox, 5.400 en Play y de delantero tenemos el señor Bakambu Bakambu que vale 900 en ambas consolas gente, y con esto completenemos la plantilla así que dejen su like, comenten y suscríbanse para iniciar más videos, gente, no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción, y vayan a buscarme a Twitch como BizGuard hasta el próximo video chau 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 chau